No puedes llamar a los demás Pony, a tus compañeros, ¿qué frase he dicho más rara? Perdón, hueco, hueco, hueco. Más no puedo hacer ni idea. Toma, es un tramo. Pero tirase la idiota. Pista, pista, pista. Antes de poder irme aquí tienes que sacar los inocentes y el transunto de la escena. ¡A la del mundo! ¿Cómo vas ahora? No, lo tengo, lo tengo. Para inglés. He's not about to let me in. He he. ¡A la del mundo! ¡I puedo hacer esto toda noche, Parker! ¡A ver! Es que no se ve A ver, la tía ha abierto Algo Un momento se que ten chico la basura A ver Si 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 La última, venga Detrás del auto de policía Pues si no me deja Si Es que no puedo A ver A ver No 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 A ver, gracias al kit que conocemos, al Tannen digo, a Biff. Bueno... ¡Ey moron! ¡Moron, this! ¡Ey, moron! ¡Moron, this! ¡Ey, moron, 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 this! ¡He's not about to let me in! A ver, para la ventana está, pero... ¡Ey, moron! ¡Aaah! ¡Señor mío! ¡Toma! ¿Por qué puedes tocar? ¡Ey, moron! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Está aquí mi primo ¡Di hola! ¡Dale, piste, sabore, que llegues, que ando te la cuatrilla! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Salganos y salganas! ¡Pistas! ¡Di salganos y salganas! ¿Y qué? ¡Salganos y salganas! ¡Salganos y salganas! ¡Muy bien! a la pista, aquí está para hacer que no miréis nada a la chica que me voy a ir detrás del auto de policía detrás del auto de policía ¡Más! ¡Ey, chico! ¡Ey, chico, poni! ¡Más salida rápido! ¡Más! ¡Ole, ole! ¡Sal, sal, sal! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, tío, tranquila! ¡Dime, dime, dime! ¡Ole! ¡Coño! ¡Mírame! ¡No, ahora qué! ¡A ver! ¡Rescatarla! ¡Hay que rescatarla! ¡Oh, espera! ¡Si te afuera! ¡No es preciso de él tirándole fuego! ¡Si te afuera! ¡Si te afuera! ¡Si te afuera! ¡Si te afuera! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos, chico! ¡No sé cómo esto va a terminar! ¡Sí! ¡Cuid de mi danza en tu grado! ¡Hey, chico! ¡Tadamá! ¡Eso! ¡Eso no es una verdadera arma! ¡Pasa con la mierda! ¡Suscríbete! ¡Los27! ¡Muchas! 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 ¡Parece! ¿Puedes bajar ese nivel? ¿En serio? ¡Vaya! Es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Es nuestro amigo también Es el mismo para los jóvenes Y el mayor En la actual ¿Qué pasa con ellos? No es bueno, Churksy y Parker hicieron su parte Pero ahora los niños solo tienen que hacer ¿Puedes tener un niño en el coche? ¿Puedes tener un niño en el coche? ¿Es el abuelo? No, es el abuelo, es el amigo ¿Es el amigo del que eres tú? Sí, sí, es el amigo ¿Y lo que pasa es que es el abuelo? No, no es el abuelo No es el abuelo No es el abuelo Debería haber sabido ¿Qué significa Sonny Crockett? Sí, pero ¿qué tipo de gangsta es esto? Porque nos está matando ¿Nos quiere matar? Silencio, estoy grabando ¿Está volando? Déjame... A ver, el arner Espera, ¡ah, otra! ¡Ah, otra! Bueno, es una botella Pero es de cristal, no, ¿verdad? No, la única cosa que quiero romper esta botella Es una de esas manos de los goos A ver, a ver... Esquiva a la derecha, ¡quiva a la derecha! Ya estamos con las películas Esquivemos, eh... Eh, eh, eh... ¿Tienes cuáles son las últimas palabras? ¡Rack! ¡Nos de que no vayas! Aquí tenemos que esquivemos, no sé dónde No, 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 no Necesito la pista Lo llaman... Trabas por una razón Las trabas Cuando es el momento correcto baja la... Traba de Soreguid ¿Qué traba? ¡Está listo para ser pananitado! ¿Es eso lo que estás haciendo? Paddy Paddy Vamos a hacerle eso Toma Ay, esto como antes Como al principio, en nuestro tiempo Ya tengo que esquivar y... Está todo rato A ver... Vale... ¿Dónde está? ¿Qué pasa? El cuchillo ¿Y te da igual clave en una pancha? ¡No! ¡O lo que pilla! ¡Ah! ¡Parece! ¡Esto se cierra o es eso! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Si! ¿Pero que para algo sirvía la tapa esta? Si no, no te lo señalarías ¡Hombre! ¡Ah! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Toma el po! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se lo puedo tirar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Pues que vamos! ¡Ah! ¿Qué veis ahí? ¡Ah! ¡Esta el momento! ¡Ale, esta el momento! ¡Pues tú! ¡No lo sé! ¡Clo que es el teta! ¡Pero no te vaya, tío! ¡Venga! ¿Cuándo te pegue? Bueno, ¿se supone que como me pega? ¡Toma mentira! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Para tu cara! ¡Volará, oh! ¡Cantaría! ¡Oh, oh! ¡Cantaría! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡O ! ¡O! ¡Cantaría! ¡Oh, oh! ¡Diririr! ¡Make-le está a poder ir! ¡Vamos ha sido la mierda! ¡Eückrewres! ¡Nos miran ellos! ¡Estiércol! ¡Mira a la vaca! Siempre... ha estado así. ¿Te vas a hacer esto? No... ¿Habéis oído? El FED es un copal de Reven. ¡Toma! ¡Dale! ¡Que es mentira! ¡Está vivo! ¡Ahí está! ¡Ahí está la churri! ¡No sabía! ¡Es mi abuela! ¡Es mi abuela limpia! ¡Todos amados! ¿Eres el presidente? ¿Quieres llevarla muy rato? ¡No es normal! ¡No! ¿Es una película? ¡No! ¡Eres el presidente tenía que bailar… ¡Eres el actor! ¡Y al señor licencioso! ¡Pero sí! ¡Eres el presidente de la película! yo he llegado para el Empol Once ¿Qué es lo que seulpara? ¿Qué es lo que sepas de un hipato? ¿ tienes que ser un pesquisito ¿ con un profilo abierto? ¿Y ve? ¿Pero es una botella que está en particular? ¡No! ¿Vale? ¡Este viene desde el barco! Totalmente! ¡Las Game zeit! un traje llao como van? como van estan las notas? que estoy grabando tía que tu ropa Emmet Negna van a ver Frankenstein juntos que es raro que es raro ahora esta divino Javier no ha ruido ahora esta pasando Javier no ha ruido quieto para cartulina pero ya te has tocado algo pues lo sabia algo ha pasado para otro capitulo mas cada capitulo son dos semanas o por ahi de jugar a ver que ha cambiado ahora hola hola se la veo joven el no esta porque si no esta en el pasado no existe no existe no existe no coño es el amigo es el amigo el amigo que ha cambiado en el futuro continuara y bueno es otro juego que salio un mese despues pues yo os tengo todos que lo has pasado el segundo capitulo me he pasado son cinco pues en el pues en el listo de lego tres mario mcfly me adelanto perdón titulo no nos adelantan porque no por que no no me voy a dar malo tiempo lo he dejado y pero ¿My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. Refly, is... What happened to you? Jesus Christ, nothing happened to you! I don't mind... 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 Wait... 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 I don't mind... Wait... 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 I think I'm Parking Run... Wait... 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 ¿Ya? No, era... Espera que me despida. En fin, no lo ha pasado ya en el capítulo número 2. Ha sido volver del parón y ya en el pasado capítulo. Y la verdad como he dicho estaba desganado de volver, desganado de volver a jugar este juego. Pero al jugar ahora ya me han vuelto más ganas. Aunque la verdad en el último momento me estaba llartando con tonto mareo de a ver que hacía con kit y disparando. Pero bueno. Amigos amigas salganos y salganas hasta aquí vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que siempre se agradecer una suscripción un like o un comentario. hasta la próxima con más. Se despide José Langas. Bueno, estamos aquí y nos despedimos y creo que me estoy volviendo como un loco. Bueno, adiós. ¡Au! ¡Gracias!